...en el monte tucumano para de esta manera ser declarados como fuerza beligerante y exigir ante las Naciones Unidas el reconocimiento de zonas liberadas en poder de la guerrilla. Pero las fuerzas represivas en esa provincia, formadas por comandos de la Policía Federal al mando del comisario Villar, cercan a la guerrilla, aislándola de la población civil. El primero de julio de 1974 fallece el general Perón y su esposa María Estela Martínez Isabel, asume la presidencia de la Nación. Santucho promueve una iniciativa.